Desde que llegaste vi una luz en ti Hablabas cosas raras pero te entendí Seguro lo notaste que yo estaba rota Rápido me uniste como que insuí Fueron tantas cosas que tú y yo pasamos Recuerdas aquel día en que creías morir Luego te tomé muy fuerte de la mano Y te juré que ya nunca me iba a ir a tu lado Ya no duele tanto ser un simple humano Un mortal en este mundo raro Cuando llores lloraré contigo Quisiera sanarte, consolarte Y si te rompes yo te haré quien subir Quien subir Quien subir Pegaría tu corazón pieza por pieza Te armaría como un rompecabezas Y si no alcanzas para ir a la playa Yo te traigo el sol y la arena a tu casa Las buenas, las malas, si es hoy o mañana De día a de noche llámame yo estaré, aquí estaré Y a tu lado ya no duele tanto Ser un simple humano mortal en este mundo raro Y cuando llores Y cuando llores lloraré contigo Quisiera sanarte, consolarte Y si te rompes yo te haré quien subir Quisier 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 Y si te rompes yo te haré quien subir Quisier 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 Y si te rompes yo te haré quien subir Gracias.